el gobierno municipal dirigido por el alcalde jose cueva gonzález está realizando el mejoramiento de la vía que enlaza a esta ciudad con las cabinas de las antenas de radio y televisión en estos momentos está lista la nivelación del terreno para continuar con el astrado y otras obras complementarias con estos propósitos por disposición del alcalde se destinaron una moto niveladora rodillo tanquero y volquetes para que se realicen los trabajos por administración directa y se dijo que se colocará también a tubería de alcantarillado obra que facilitará el acceso a los representantes de dichos medios de comunicación con cobertura cantonal provincial y nacional por su parte el arquitecto francisco maldonado ramírez director de planificación municipal dijo que la tiene cerca de 3 kilómetros y que trabajos iguales están realizando en otros sectores de la periferia de la ciudad acotó que bajo el mismo sistema con maquinaria municipal ya se arregló la vía que partiendo de moromoro llega hasta el sitio buenos aires donde también se colocaron obras infraestructurales como es de dominio público la municipalidad está trabajando en distintos frentes en el casco urbano y rural entre ellos el acondicionamiento del terreno para asfaltar 10 kilómetros más de calles urbanas de piñas esto en acción conjunta con el consejo provincial cuyo titular es el ingeniero montgomery sánchez reyes institución con la cual igualmente se está realizando entre otras obras el asfaltado de las calles centrales y periféricas de las parroquias la bocana y capiro y y y y y y y y y